Mi nombre es Marilu Permúdez, soy costarricense, tengo 33 años, soy actriz, tengo 11 años viviendo en México y a los 17 años me usé por primera vez implantes de seno. La verdad estaba, no tenía como tanta información de qué era, pero quería ponerme implantes porque no me sentía como avisto con mi cuerpo, no me sentía como muy cómoda, me sentía insegura. Mi mamá me llevó y tenía como muchas informaciones, no sabía ni qué iba a pasar, yo nada más quería como mis implantes. Y después de eso pasaron 15 años, que fue mucho tiempo, en propiedad del Perchacón. Y él me habló de los implantes mentíos y tenía como muchas dudas, tenía mucho miedo porque la percepción y todo cambia de tener 17 años a ya tener 33 y hacer como ese cambio de implantes. Yo no sabía cómo era la anestesia, qué me iba a pasar, el cosoperatorio, como que tenía muchas, muchas dudas y gracias al doctor me explicó como si fuera una escuelita de paso por paso, cómo es, esta es la medida de tu tórax. Pero me dio mucha confianza de poder hacer ese cambio que quería porque la verdad es que los otros implantes a la hora de hacer ejercicio me dolían, no me podía acostar de boca abajo, sentía como cierta rigidez en esta parte a la hora de hacer algún tipo de ejercicio. Y pues fue un cambio total, ahora sí que ya tengo mi emotivo, porque ya tengo un año y es como si no fueran parte de mi cuerpo. Puedo hacer cualquier tipo de actividad física y no me estorban, me puedo acostar boca abajo y ya no me duele, ya no tengo molestias en absoluto y la verdad estoy muy contenta con el resultado. Es como otro paso también para que las mujeres se sientan tranquilas de lo que están haciendo con su cuerpo, que al final es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vamos a poner algo que tal vez no es, no es de nuestro cuerpo, pero la verdad es que se siente como parte de él. Las amigas que me han dicho que tienen la duda, que son muchos miedos los que hay, mientras vayan con un profesional, con una persona que conozca y sepa exactamente qué es lo que está haciendo, no tienen por qué tener ningún temor de nada.